Piden ciudadanos de la capital oaxaqueña reparar banquetas del centro histórico de la Verde Antequera, en específico las ubicadas sobre la calle de García Vigil. Transeúntes se dijeron hartas de las malas condiciones en las que se encuentran estas aceras del centro de la ciudad, por lo que exigieron a las autoridades aplicar los recursos necesarios para garantizar el tránsito y la seguridad de los peatones, ya que al día decenas de personas de la tercera edad y niños caen en el lugar a consecuencia de la mala instalación de tablas en mal estado. Es algo sumamente peligroso, porque también deberíamos de pensar en las personas con capacidades especiales, o sea, las personas videntes, desde ahí es así el peligro que corren las personas de la tercera edad, en toda esa situación también deberíamos de pensar. Puede suceder un accidente a veces, quizás hasta mortal, una caída, un mal golpe. Pues ya tiene tiempo esto, ¿no? Y no dan compuesto. Y este... y por lo mismo el gobierno no hace nada para solucionar ese problema, ¿no? O sea, se puede caer uno, mira, ahí viene, ahí está destapado y si no se fija en la noche, pues se puede caer. No se ve, a veces, a veces las normalidades no encienden, pues. La reestructuración de las banquetas sobre la transitada vialidad ha ocasionado más de tres meses de molestia de los ciudadanos, ya que todos los días decenas de familias transitan por esta zona con el riesgo de sufrir algún tipo de accidente. A pesar de los constantes reportes y quejas a las autoridades municipales y estatales, las condiciones siguen siendo las mismas. Los ciudadanos pidieron aplicar medidas de prevención para las personas más vulnerables a la situación, como adultos mayores, personas con discapacidades y la niñez, ya que ante las malas condiciones de las aceras, ubicadas sobre la calle García Vigil, son los más propensos a sufrir algún tipo de accidente o lesión. Peligroso porque se atoran los tacones, bueno, cuando andamos con tacones, se tropieza uno, se puede uno lesionar un tobillo, no sé, qué sé yo, hay muchos, están en muy mal estado, la verdad. Pues, ¿dónde está el presupuesto del gobierno para componer todo esto? Porque sí, ya tiene un buen que lo dejaron así, no lo han compuesto. Sí, es urgente repararlas porque ahí hay una contradicción en ellos mismos y en las autoridades. Si Oaxaca es una ciudad turística, pues vamos a mantenerla al 100, ¿no? Para que ese turismo que venga vea sus banquetas y no vea estas obras en mal estado que provocan un mal tránsito. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Rafael Ventura.